Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues en esta ocasión les traigo un vídeo sumamente breve con respecto a una actualización de story y es que como les subí en un vídeo pasado story como tal va a ser absorbida por su sofipo sabi sabi financiera y entonces todo vivirá en un mismo ecosistema y acaban de lanzar la primera actualización que según me comentan los seguidores ya la cuenta story cuenta más y la tarjeta de crédito viven en un mismo ecosistema ya no necesitas iniciar sesión con una o para otra ya todo vive dentro de una misma sesión entonces vamos a instalar esta actualización y vamos a validarlo si estás viendo este vídeo es que seguramente si fue así entonces estoy bastante emocionado porque por fin ha llegado esa actualización y próximamente estaremos viendo más ventajas entre ellas que la tarjeta de crédito ya estará totalmente regulada y pues listo vamos a abrir la aplicación y vamos a ver si esto es verdad story sabe iniciando sesión aquí está mi correo touch id vamos a iniciar sesión cargando y pues listo dice cambiaremos el inicio de sesión la próxima vez que entres a la app inicia sesión con esta información correo vinculado ok continuar y listo ya inicié sesión normal vamos a la estoy cuenta y vamos a ingresar la contraseña y listo ahora también tienes cuenta más además de tarjeta de crédito ahora tienes una cuenta de ahorro con rendimientos diarios obtenga del 15% nominal sin comisiones retira tu dinero cuando lo necesites sin penalizaciones administra tu crédito y tus ahorros desde un solo lugar vamos a continuar y pues ahora sí no aquí está nuestra tarjeta de crédito todo normal y ahora vamos a nuestra cuenta más y si efectivamente ya todo vive dentro de una misma aplicación crédito y depósitos lo único que no veo ya es la opción de rendimientos vamos a ingresar aquí y pues aquí están los rendimientos y crédito entonces ya todo es sabi excelente y acá abajo ya tenemos las diferentes opciones crédito y depósitos y ya todo desde una misma sesión esto me emociona bastante porque va a ser la interacción con nuestra tarjeta de crédito en nuestra cuenta story en general de una manera más sencilla la verdad es que esto es una actualización que estaba esperando y que me parece sumamente buena y ya no vamos a tener esos bugs de que pon la huella regresa y demás cosas no y pues listo muchachos solamente les quería comentar esta novedad bastante interesante les mando un fuerte abrazo un besote yo soy archislas esto es mi cima al cuadrado qué opinas al respecto bye bye